de hecho yo creo que se le alarga ciertamente la cabeza le llega prácticamente hasta el cuello no, yo creo que ahora ni siquiera a la suela del zapato ¿Qué dolor es? ¿Usted conoce al Sr. Gorka? Conocer es relativo, saber de él es de él ¿Por? Es que hoy es su celebración de nacimiento y voy con... bueno, a usted pues le voy a hacer un pequeño secuestro para que no se quede sólido No suena muy legal eso, pero me parece correcto, la verdad Aparte que supongo que será su compañero y en lo personal necesitaba hablar con la comisaria así que me sale bastante rentable Perfecto, entonces pues vamos a Valentine y yo en lo personal me tengo que cambiar No, no se preocupe Si, y vamos para allá Por cierto, le escucho, pero le puede hablar un poco alto Da, 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 si, comprendo No se preocupe Y por cierto, te tengo que entregar una cosa Bueno, entregarle no ahora, le voy a dar una cosa A ver Recibido supongo ¿Qué dijo? No, que... ok, no tengo ningún problema Perfecto Por cierto, quiere devuelta su armamento oficial, imagino Porque si no vamos a hacer lo que vamos a hacer Por cierto, todo lo que vamos a hacer Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.... Ok, eso ha doliito La madre que lo puta para arriba No Son muertos Ok, 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 estoy bien, estoy bien Vale Estoy bien Vale, vale, vale Venga, Víctor, recomparte, reencomparte ¿Dónde ha ido la niña? ¿Dónde coño ha ido la niña? Número Javio No Ok No se preocupe, yo no he visto nada Gracias No se dijo que agradecerme Por cierto, si se pregunta el globo un señor está solo Señor, está solo Está Pero bien No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe que esté en el segundo lugar. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Es un buen rito, no se preocupe. Sí, eso es un buen rito. Pues, lo que me tenía aquí no hay para cambiarse directamente, así que tengo que ir a la tienda. Acompáñame y le entrego lo que le toque dar. A mí no tengo ningún problema. Arriba, a la derecha, hay una habitación a la cual puede entrar. Vaya y espérenme, por favor. Ok. Es que es tontería hacer el me cuando se ve, en lo personal. Yo sé de los que piensan siempre eso. Gracias. De acuerdo, esto va a sonar muy extraño, pero voy a repetirle que se quite la ropa. Eh, ¿disculpe? Sí. O sea... Eh... Por algún motivo en concreto? Yo no creo que sea... ¿Qué se supone que es eso? Un ungüento. Vio usted lo que tenía en los fracos. Y creo que esto lo ayudará. ¿Y qué se supone que hace eso? Pues un todo. Creo que con eso le basta para saber el qué o no. El riesgo. ¿Cómo se te cayó la libreta al suelo? ¿Ten violen tu mano izquierda? Da, 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 da... ¡Bliad! ¿Tiene que ser todo, todo realmente? ¿Tiene que ser todo? Sí. Ah... No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se siente? Eh... Vale Es probable que te duela mucho ¿De acuerdo? Pero luego vas a sentir fresco Sé de lo que hago Así que me permite ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 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 Debería agradecer. Debería agradecer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!